Jure que no iba a verte, mucho menos enloquece de mí Pero no sé, ya sé, cheme, es un veneno que lentamente Se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir como entremece todo mi cuerpo Y ser avertir tu cuerpo, de caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento Ay, 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 y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación, que quede caro por esta vez no Que solo eres tú, solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras, llámame locura La que me domina con una sonrisa, pinta de sus labios Es la que entrega todo sin pedirme nada, solo queda a mí La que en silencio logra todo en mí, solo por un beso Jure que no iba a verte, mucho menos enloquecerme Pero no sé, ya sé, cheme, es un veneno que lentamente Se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir como entremece todo mi cuerpo Mamá marca Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación, que quede caro por esta vez no Que solo eres tú, solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras, llámame locura La que me domina con una sonrisa, pinta de sus labios Es la que entrega todo sin pedirme nada, solo queda a mí La que en silencio logra todo en mí, solo por un beso Jure que no iba a verte y mucho menos enloquecerme Por ti, solo por un beso se estremece todo mi cuerpo Tu silencio satire apoderas de mí, mi alma se estremece Solo por un beso se estremece todo mi cuerpo Cuando me besa no puedo hablar, cuando me besa me pongo a temblar por ti Solo por un beso se estremece todo mi cuerpo Salud para toda la gente de la Trinchera Norte, de Pamplona Norte La banda de San Juan Para todos los conos presentes aquí Que están saludando los 28 de la banda de San Juan Para la directiva de la banda de San Juan también que está presente ahí Salud para toda esa gente Vamos Dale Hugo Sanapuente Ahí, sacúdete Lentamente, esa demente con tu palabra Con un gran color, con un beso se estremece todo mi cuerpo Ya se estremece mi cuerpo Oye, sabroso Vamos, vamos, vamos Chau, no hay dos Dime esa boca, no hay dos Sí Ay, quisiera decir tu cuerpo de caricias que llevo por tiempo Solo por un beso se estremece todo mi cuerpo Cuando me besa no puedo hablar, cuando me besa me pongo a temblar por ti Solo por un beso se estremece todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no pido No es culpable la situación Solo por un beso se estremece todo mi cuerpo ¡Qué cosa! Sabrazo Saludos para la gente de la zona U Roja ¿Se está presente ahí? Para la zona U Roja que está por ahí ¡Ah! De la 28 de la gente de San Juan La banda de San Juan ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Gracias.